Los Costalitos Los Costalitos No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla Cinco años del mejor ambiente del sur de la ciudad Los Costalitos, quinto aniversario Sábado 18 de marzo a partir de las 4 de la tarde Festejamos un grande ¿Cómo están? Yo soy Mossi, guitarrista y productor en Ritmo Peligroso Así como cantante con mi proyecto Solista Quiero invitarlos este 18 de marzo a que me acompañen En el aniversario de Los Costalitos en Xochimilco Donde voy a estar roqueando con ustedes La voz de Tere Estrada Teña Banda Los Indestructibles Y Banda Puro Michoacán ¿Qué tal mi gente? Nosotros somos banda Puro Michoacán Los invitamos este 18 de marzo al Carajoque Bar Los Costalitos en Xochimilco para que sigan disfrutando De esa pasión de banda Puro Michoacán Informes y reservaciones al 55 16 84 00 38 Hola amigos ¿Cómo están? Soy Daniel El Pollo Quiero felicitar a mi amigo Freddy Rosales ¿Cómo están acá? El Facundo para cantar en las mañanitas por su aniversario Oye Paquiqui Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Si ustedes quieren mandar un saludo para mis grandes amigos Allá de Café Los Costalitos Para mi Freddy Esa la que buena cadena internacional Sábado 18 de marzo Los Costalitos Los Costalitos Quinto aniversario El Acústico